El Cielo El Cielo tiene que existir y yo suelo imaginarlo Si tuviera que alcanzarlo, quiero veros tenebrarlo El Cielo es un lugar tranquilo y limpio Los niños del gueto aquí son ángeles jugando entre columpios No hay madres sufriendo, ni más hombres perdiendo No hay favelas, ni ancianos en callejuelas pidiendo Solo artistas creando con inspiración divina Pintando, esculpiendo, escribiendo poesías y rimas Sin traiciones, ni sicarios, ni centros penitenciarios Ni millonarios que roban a golpe de talonario Aquí israelíes y palestinos serían más que hermanos La Biblia y el Corán escritas con las mismas manos No habrían policías ni dictadores aquí No habrían presidentes muertos corrompiendo hasta el fin Saludaría a Indira Gandhi y a Martin Luther King Echaría un básquet con Drazen Petrovic y Fernando Martín Fiestas en piscinas de diosas en bikini Música Riggi Fumarme un blanc con Tupac y Biggie Beberme un Waikiri Mirar el mundo desde arriba Viendo pequeñas hormigas perdidas que ven pasar su vida Ningún rey que venerar, ningún jefe al que escuchar El cielo es un lugar hermoso que yo suelo imaginar Ninguna ley que obedecer, no Y nadie enfermo, el júbilo eterno Beber que no pasa el tiempo Así de libre quiero que me imaginéis Haciendo un tema con Bob Marley Y J Master J Y el cielo es bello, eso espero, quiero hacer de lo eterno un juego Abrazar a mis abuelos, ver a mi hermana de nuevo Sabiendo que el que busca guerra aquí en la tierra se pudre Sobre las nubes que os cubren el amor se descubre Y el rencor se olvida porque nada nos corrompe Se abren todos los secretos que la humanidad esconde El cielo tiene que existir Y yo suelo imaginarlo Si tuviera que alcanzarlo Quiero veros celebrarlo Estaría allá arriba Sonriendo y descansando Mi propio cielo, divino encanto Mi...